Te vi cuando la luna sola salió de su morada para verte Se iluminó la noche toda Y en la noche estoy yo para quererte Ay, qué amor tan grande el de los dos Que hasta su luz volvió cuando mi boca te besaba Ay, quisiera siempre estar aquí No separarme más de ti Aunque la luna se ocultará Ven, cariño mío No quiero ver el sol Ven, cariño mío No quiero ver el sol Tal vez logre mi objetivo De que al escuchar esta canción me recuerdes con amor Y cuando, cuando mi existencia material se extinga de la faz de la tierra Quedará mi voz en el espacio infinito Diciendo lo grande y hermoso que fue vivir contigo Ay, qué amor tan grande el de los dos Que hasta su luz valideció cuando mi boca te besaba Ay, quisiera siempre estar aquí No separarme más de ti No separarme más de ti Aunque la luna se ocultará Ven, cariño mío No quiero ver el sol Ven, cariño mío No quiero ver el sol Ven, cariño mío No quiero ver el sol Gracias por ver el video.